¿Cuándo no puedes dormir? Bueno, ahora sí, a dormir temprano. Y no quiero que estés jodiendo. Mmm, va, pues, está bien. Solo que... ¡A la verga, nos caemos! ¡Ay, qué pedo, aguanta! ¿Eh? ¿Por qué haces eso? ¡Eh, bromita! Pero bueno, ya que tengo tu atención, quería decirte que me dio insomnio. Espera, ¿cómo que insomnio? Sí, esta noche estarás conmigo. ¡Ay, no puede ser! Bueno, ya que estás aquí, ¿sí recuerdas las respuestas para el examen? A ver, espera, ¿examen? No mames que no te acuerdas. Pues de eso no, pero sí recuerdo cuando te caíste enfrente de Lucy. ¿Eh? Ay, no mames, ya lo habíamos olvidado. Y mira, lo grabé en 4K. No, ¿por qué me lo muestras? Bueno, ya, suficiente de hacerte sufrir. Ahora veamos, ¿hiciste toda la tarea para mañana? Pues sí, ¿que tú no estabas? No, creo que no. A ver, terminé lo de historia y lo de física. Ya metí la... Oye, ¿sí llevas la cartulina? Y además... Oye, mami, se me olvidó, pero mañana tengo que llevar una cartulina.